¿Qué es el fracking y por qué resulta tan nocivo para el planeta y para quienes lo habitamos y compartimos? Se trata de una técnica para extraer hidrocarburos a partir de la fracturación de la tierra. Para no enredarnos en tecnicismos implica ir muy profundo hasta alcanzar la formación donde se creó el gas y el petróleo, es decir, ir a la roca madre o roca generadora y una vez allí realizar una serie de perforaciones horizontales que pueden extenderse por varios kilómetros en diversas direcciones. Esta fractura de la roca se hace inyectando a una elevada presión un cóctel químico que mezcla agua, arena y diversas sustancias de gran toxicidad como metanol, benzeno, tolueno, etilbenzeno y xileno que conectan los poros de la roca para que salga el hidrocarburos. Dicen los hermanos y hermanas Agua que el petróleo es la sangre de la tierra, así que el fracking es la técnica que pretende imponer el gobierno nacional y los poderosos de esta industria patriarcal y macabra para obtenerla. Entonces imagínense el cuerpo de la Pachamama, Alpamanda, sometido a este tipo de perforación para extraer su sangre mediante un proceso que con múltiples cortecitos y piqueticos internos la expulsa por sus poros. ¿Y para beneficio de quién? ¿Qué dije yo durante la campaña? En Colombia no se puede hacer fracking y mucho menos un fracking, o sea, no se puede hacer fracking que afecte los acuíferos, que afecte la biodiversidad, que afecte el ecosistema, pero necesitamos tener una base analítica para entender si el fenómeno es posible o no es posible. La discusión por hacer fracking en el territorio colombiano no es nueva y aunque hoy el presidente Duque se esté traicionando a sí mismo y a sus votantes al promoverlo, la normatividad para la exploración de yacimientos no convencionales se ha construido en el país desde el año 2009 y han sido varios los llamados de la sociedad civil organizada, entes de control como la Contraloría de la República y de la rama judicial como el Consejo de Estado, advirtiendo, con base en el principio de precaución, sobre la ausencia de medidas para evitar o controlar los graves riesgos que tiene el fracking en la salud y el medio ambiente. Empecemos por la contaminación de las fuentes de agua, recurso que todos y todas necesitamos para vivir. El fracking genera un agua de desecho, aquella que retorna a la superficie luego de que ha sido utilizada en el proceso de fracturación. Esta agua no solo contiene los químicos y la arena que originalmente se le introdujeron, sino también metales pesados, hidrocarburos e incluso materiales radioactivos como el radón que se encuentran en esas profundidades. Recordemos que hasta el día de hoy no existe un método que permita descontaminar elementos radioactivos, solo se pueden confinar, de manera que estas aguas serán inútiles para otros usos y estarán fuera del ciclo hidrológico. Así que imagínense los impactos que esto tiene en la salud, sobre todo para las comunidades que vivirán en sus fincas esta realidad. Las consecuencias sociales y económicas no solo de esta técnica, sino de la explotación petrolera en general, nada tienen que ver con la idea de desarrollo. Tras 100 años de extracción de hidrocarburos, maquillada con promesas de crecimiento económico, el puerto de Barranca Bermeja no cuenta con agua potable y sus gentes tienen muchas necesidades básicas insatisfechas. ¿Por qué esta vez sería diferente? ¿De verdad queremos darle vía libre a la experimentación y a la improvisación para que unos pocos, como la ExxonMobil, Drummond, ConocoPhillips, se sigan enriqueciendo? Ya son varios los países que han prohibido el fracking en sus territorios. Irlanda, Bulgaria, Alemania, Francia, República Checa, Suiza, Irlanda del Norte, Italia, Austria, Luxemburgo, Nueva Zelanda, Inglaterra. Sin embargo, en Colombia, a pesar de las advertencias y los llamados a preservar la vida por encima de la renta petrolera, se expidió el decreto 328 de 2020, por el cual se establecen los lineamientos para adelantar proyectos pilotos de investigación integral sobre yacimientos no convencionales de hidrocarburos con la utilización de la técnica de fracturamiento hidráulico multietapa con perforación horizontal, es decir, fracking. Alianza Frente al Fracking, Conciencia y Reflexión, salvemos a Colombia, vamos por la transición. Alianza Frente al Fracking, Conciencia y Reflexión, salvemos a Colombia, vamos por la transición. Alianza Frente al Fracking, Conciencia y Reflexión, Salvemos a Colombia, vamos por la transición. Han sido varias las acciones de la sociedad civil, muchas de ellas articuladas alrededor de la Alianza Colombia Libre de Fracking para evitar la realización de los proyectos piloto, no solo porque no se cumple con las condiciones que fijó el Consejo de Estado, sino porque el fracking ya se ha hecho en otros países como Estados Unidos e Inglaterra y se ha demostrado con suficiencia los peligros y desastres de esta práctica. Entonces, ¿por qué tenemos que probarlo en un país megadiverso y a costa de experimentar con las comunidades? Y es que es tanto el afán por permitir el fracking en nuestro país que mientras las comunidades intentan sobrevivir a esta pandemia, el gobierno ha aprovechado para avanzar con los proyectos piloto emitiendo su marco normativo. Y recientemente, como parte de la modificación al Sistema General de Regalías, la Cámara de Representantes aprobó un artículo que permitía el fracking y fijaba una tarifa mínima a las multinacionales en yacimientos no convencionales. Fueron 92 los representantes que votaron a favor de este mico legal propuesto por las bancadas del Centro Democrático y del Partido Conservador. Afortunadamente, el Senado tumbó el mico. Sin embargo, se espera que no revivan la conciliación. Por lo cual, la sociedad civil debe estar alerta y pendiente de hacer el control político sobre quienes están decidiendo por nosotras en pro de defender la vida, el agua y la tierra.